La Federación de Empresarios de Ciudad Real, CECIR, presentó el candidato para presidir la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz. El acto tuvo lugar en la sede de la Federación, acompañado de presidente Carlos Marín, que explicó el proceso para designar a Ruiz como candidato. Podemos presumir que los 24 vocales son candidatos de CECIR, y además son candidatos activos dentro de la organización de la CECIR de Ciudad Real, de CECIR, y que, bueno, pues hoy hemos estado reunidos en Comité Ejecutivo, y el Comité Ejecutivo ha tomado la decisión de proponer a estos 24 vocales, que son de CECIR, pues el que, cuando llegue el momento de la elección, pues elijan a José Luis Ruiz Eras como candidato a la Cámara de Comercio de Ciudad Real. José Luis Ruiz enfatizó su ilusión de poder estar al frente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Sus proyectos más importantes se basarán principalmente en abrir la Cámara de Comercio a todas las empresas de la provincia. A mí me hace particular ilusión, acepto el reto con mucha responsabilidad. Lo primero de todo, quiero acordarme de Mariano, Mariano León, que ha estado 13 años al frente y que ha hecho y continúa haciendo un gran trabajo. Sí que me gustaría también ser muy respetuoso porque el pleno de la Cámara continúa siendo el que había hasta no convocar la Junta de Comunidades, un pleno constituyente en el cual ya se votará, y si el pleno así lo estima, pues seré yo el nuevo presidente. Yo sí creo que es importante, o lo que me gustaría a mí es hacer mucho más hincapié y abrir un poco más la Cámara a las empresas de la provincia. Aún no hay fecha oficial para elegir al presidente, pero será a partir de marzo cuando la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, haga efectivos los nombramientos.